Hola, otra vez. Bienvenidas al canal nuevamente. Hoy les tengo otro video de comida. Según estoy a dieta, ¿verdad? Ja, ja. Bueno, pero está bien de vez en cuando darnos nuestros... ¿Cómo se dice? Nuestro break. Y comer un poquito de lo rico de la vida, por favor. Que no todo es dieta. Yo como de todo, de todo, de todo. Nada más hay que checar la cantidad que comamos, ¿eh? Pero sí, esto está delicioso. Son unos platanitos con Nutella. Pero es estar pisando la gloria, de veras. Están riquísimos. Puedes sustituir el coco por cereal, otros granos que a ti te gusten. O por no ponerle nada de cereales, granos, nada. Pero yo usé nuez y coco. Y déjenme decirles que prefiero el coco. No sé por qué, pero me gusta más el coco. Uy, qué mello. Vean. Bueno. Sí, espero y lo hagan. Están bien ricos. Y déjenme decirles que no se pone para nada, nada duro el plátano congelado. Por si estás pensando, no. Está bien riquísimos. Se los juro. Se los juro. Se los prometo. Está bien rico. Espero que lo hagan. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Muchísimas gracias por ver. Pues los ingredientes que voy a usar son súper fáciles de encontrar. Plátano, Nutella, coco rallado, nuez y de estas cositas que se le ponen a los cupcakes o a los pasteles o como grajeas, almendras. Todo eso puedes utilizar. Voy a usar palitos. Puedes usar tenedores o palitos de paletas. Estos que yo estoy usando son de las brochetas, pero los partí en pedacitos. Pues obviamente le vamos a quitar la cáscara a todos los plátanos que vamos a utilizar. Bien, bien. Que no les quede esas tiritas de cositas que no sé cómo se llaman. Yo los voy a estar partiendo a la mitad. Si tú quieres, puedes hacerlos más chiquitos o utilizar el plátano entero como se te haga a ti mejor. Y esto, encajarles, ponerles el palito o el tenedor con lo que se van a sostener antes de congelarlos. Y después meterlos al congelador porque hace que si no los congelas se va a mover el palito. No se te va a sostener el plátano bien. Como ahí yo sentía que estaba como por caerse el plátano porque está muy blandito. Entonces está mejor congelado. Aquí ya lo saqué después de como una hora. Ya no se sale para nada. Y ahora vamos a ponerle la Nutella. Algo que se me hace más mejor es como que la Nutella esté como más derretida de lo normal. Y la pongo en agua caliente un ratito. No se te ocurra meterla al microondas porque hasta mismo en la etiqueta dice. Pero arriba en la tapadera tiene como un aluminio. Cuando lo destapa uno entonces a menos que se la quites bien. No se. Pero no la metas al microondas. Mejor así en baño María. Ya que esté bien derretidita. Ahora si vamos a esparcir bien la Nutella en el platanito. Si es un poquito difícil y se hace un cochinero en tu plato. Pero vale la pena. No quieres ponerle tantisísimo a Nutella porque si no te van a quedar empalagosos. Nada más así como que una embarradita así que dé el sabor. Y no se ven bonitos eh. Se ven así. Pero luego cuando los llenas de lo que les quieres poner arriba. Como en mi caso con el coco. Se tapa bastante bien el plátano. No se alcanza a ver tanto tototo y así. Y se ven más bonitos. Luego de aquí van otra vez al refrigerador. Más bien al congelador. Desde unos 30 minutos. Y listo. Están riquísimos. Si los hacen háganme saber. Para ver que tan chulos les quedaron. Nos vemos en el próximo video. Espero y les guste. Que están bien sabrosotes. Hasta luego.